¡Muy buenas héroes y heroínas! Estoy viva, estoy viva y es que los que no me sigáis por twitter habéis estado pensando seguramente que me he muerto y he estado muy cerca. ¿Recordáis que os dije en el vídeo anterior que tenía llagas en la boca de que me había dado un poco de fiebre? Pues fue a peor. Me dio fiebre de nuevo, dolor de cabeza, vómito, había cogido un virus y he estado tres días que yo pensaba ya que me moría. Ya sabéis que soy muy dramática pues yo pensaba que me moría. No, pero en serio, lo he pasado muy muy mal y obviamente me ha sido imposible grabar y avisé por twitter pero claro no tenía forma de avisar por youtube. Así que para este tipo de cosillas, los que no me sigáis por twitter seguidme porque si me pasa algo o cualquier tontería lo pongo por ahí. Así que nada, o sea fatal, fatal este evento de verano en todos los sentidos. Una sucesión de catastróficas desdichas que han hecho que apenas pueda subir vídeo pero no pasa nada porque... Dios que ni siquiera termina el desafío de nanocola, todavía no he terminado el posicionamiento. Nosotros vamos a seguir, nos vamos a volver a incorporar al ritmo normal de vídeos como bien se pueda. Llevo cinco días, una semana sin jugar a Overwatch creo. Puede ser perfectamente una semana. La última vez que jugué a Overwatch fue cuando empecé a hacer el posicionamiento. Así que no seáis muy duros conmigo. Hoy vamos a intentar ver la skin de Ana. Ana es un personaje que como sabéis me gusta mucho y me gusta mucho de jugar. Lo único que me falla con Ana es pues que tenga una puntería de mierda, ¿vale? Sin ir más lejos. No os voy a mentir. Todavía no me he comprado la arma dorada pero eso está pendiente. Que me gusta mucho jugar con Ana pero tengo una puntería bastante cuestionable. O sea que tengo una puntería muy mala. Pero no me importa porque a mí me gusta mucho jugar con Ana y esta skin a mí me ha gustado mucho. Además el arma es súper bonita. Así que pone aquí además una frase en árabe. Me pregunto qué dirá. Si lo sabéis lo que dice la frase decídmelo en los comentarios. Y no sé, el arma es muy bonita así que vamos a ver si podemos jugar con ella. Y de paso rellenarlo del desafío de nano divas. Defensa aquí, ¿eh? Empezamos ya a rar uno, ¿vale? Porque... Yo me siento más cómoda jugando con Ana en ataque. La verdad. Pero bueno, mientras tengamos un tanque yo creo que me puedo dar. Un tanque que no sea Hammond creo que me puedo dar por satisfecha. Como healer os digo que tener a Hammond como tanque es como no tener nada. Es que... Es como no tener tanque directamente. Creo que es un personaje que han planteado mal. Pero bueno. Broma, aparte, mirad qué bonita es el arma aquí. Mirad qué bonita es. Una semana sin jugar empiezo jugando con Ana que necesita puntería y yo ya de por sí tengo mala puntería. Esto va a ser muy funi. Y bueno, la verdad es que no he jugado todavía a Ana en el canal desde que le metieron el cambio que cura con la ulti. ¿Qué tenemos? Me parece que voy a utilizar la ulti como salvavidas en esta partida. Porque... Teniendo en cuenta lo que... Lo que tenemos. No hay ningún combo así. A lo mejor aljanzo. Si tira bien la ulti, pero no sé. Tengo que tener cuidado con posibles francotiradores. Tengo mucho miedo, tío. Porque me noto muy, muy, muy fría. Pero bueno, vamos a intentar jugar con la Yayita y su skin tan bonita. No necesito sanación. No necesitas sanación. No necesito sanación. No empecéis ya así, por favor, que me estoy poniendo nerviosa, ¿vale? Uy. Toma la anticura. Ay, Dios, que está el gorda aquí arriba. Ay, Dios mío, una franco. Las francos tienen un radar a mi cabeza. Hay que bajar para abajo, ¿eh? Así mejor. Mira, casi tengo la ulti. No puedo curar tanto, ¿eh? Tenemos que irnos de aquí. La carga, tío. La carga. Ataca, diva, ataca. Vale, eso no lo he salvado ni mi ulti. He escuchado a un gordito por aquí. No sé si está abajo. Vámonos para abajo. ¿He fallado eso, tío? ¿He fallado eso? Madre mía. ¿Cómo he podido fallar eso? O sea, que sé que tengo mala puntería y todo, pero... Bueno, a ver. Tendo en cuenta lo que estoy fallando. La franco está ahí arriba. ¡Uy! Uy, la he visto por el rabillo del ojo. Te tengo. A ver, divita, vente para acá que yo te vea. Oh, Jesus. Y no le doy, ¿qué? A ver, ataca. ¿En serio? No voy a decir nada al respecto, tío. Tenemos un problema y es que yo no te veo, Hanfo. Básicamente. Oh, Dios. Yo te cubro de ti. ¡Ah! Mierda. Me estaba abriendo. No vea que dos flechas metidas. Podemos cambiar. Vale, no pasa nada. Ya se van. Adelante, yo te curaré. El dragón devore a mis enemigos. Nadie puede. Oh, qué bueno. Aquí tienes tu medicina. Vale, muy bueno. ¿Alguien necesita cura? Vale, tú. Déjame que te vea. Reuníos aquí. Yo me puedo subir allá arriba. Lo suyo sería yo que también que me fuera arriba, ¿no? Porque al fin y al cabo soy una francotiradora. Pero es que teniendo ellos huido, uno me fío. De ponerme en algún sitio alto. Tendría que estar detrás de tanques. No, tío. Un Winston, no. Cualquier cosa menos un Winston. Estoy aquí para curarte. Gracias. Te veo, te veo. A ver, aquí estoy medianamente bien. Si mi equipo supiera dónde estoy para asomarse... Sería ya... ¿Dónde estás? Sería ya súper ideal. Me voy a poner aquí. Este sitio me gusta. Tengo que tener cuidado por eso. Sí, mejor. Muy bueno. Sí, ya no tienen huido, ya no tienen huido. Oh, sí. Mata. Le he dado, tío. Estoy temblorosa y todo, ¿eh? Cuando hay alguien tocado de vida y no consigo darle me pongo muy nerviosa. Creo que utilizo demasiado poco el sleep. Pero es que solo lo utilizo a corta distancia, ¿por qué? Vuelve al combate. ¡Vuelve al combate! ¡Heme, hijo, detectamos! ¡Te oye! ¡Qué buena es esa! ¡Qué buena es esa, tío! Hemos hecho aquí un bloqueo guay y yo estoy súper cómoda aquí arriba, chaval. Parezco a Zapro. A ver, no te muevas. ¡No te muevas! Venga, venga, que lo mata. Te tengo. A ver si viene... ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Cualquiera menos ese! ¡Que no, que me deje! ¡Uy! ¡Casi lo matamos, tío! ¡Muy buena! Casi lo matamos. Necesito cura. Voy a volver a subirme ahí arriba, tío. Que ese sitio estaba... ¡DPM! Tengo la ulti. A ver si se lo puedo tirar a la sombra cuando tire el PM. No, tío. Está flipado demasiado. No lo veo. ¡Oh, qué buena, tío! ¡Qué buena! Muy buena esa, gente, tío. No seréis vosotros. No me estaréis haciendo el carrito. Deja que te jure. Nadie puede escapar a mi mirada. ¡Branco tiradora! ¡Cubríos! Vale, tienen de nuevo Guido. Aquí tienes tu medicina. Guau, qué buen disparo. Vale, nuestra sombra ha muerto. Lo estaba haciendo muy bien. Yo me encargo de curar. Casi. ¡Ay, no lo he dado! Y no lo he dormido, tío. Yo no sé qué me pasa con los slips. Estoy maldita. Voy a volver a subir de nuevo para arriba. Madre mía, la Battle Mercy que tienen ellos, ¿no? Ahora eres más fuerte. ¡Ay, me he equivocado! Ha sido sin querer. Ha sido sin querer, lo siento. Quería darse la diva. ¡Vaya mierda de slip, chaval! Me parece que el goal de la siguiente partida va a ser... No, intentad meter un buen slip. Bueno, no pasa nada. No lo hemos hecho mal del todo, ¿no? Mira, que podéis. Que podéis. Madre mía, lo contó. Madre mía, nuestro Guido. Voy para allá. He entendido. No te veo. ¡Ay, tío! Casi la mato yo sola. Leñe. Estaba intentando contestar. Supongo, no lo sé. A lo mejor lo he hecho mal. Y el meca, ¿dónde ha explotado? Tengo casi la ulti. Que puede no significar mucho, pero... Venga, que podéis. ¿Cuánto hay ahí? ¡Ay, muy buena! No lo he hecho muy bien yo, pero... No ha ido mal tampoco, tío. Y igual play. Y igual play. Vamos a botar a la francotiradora, tío. Lo he hecho súper bien. Y la sombra también. Mira, esta también lo he hecho muy bien. En verdad es que el equipo lo ha hecho todo muy bien. Ojalá pudiera dar más endorsement. Me cura bastante guay, en verdad. Pero será abarcal a la francotiradora, tío. No me gusta este equipo, nada de nada, tío. Ataque en Numbani. Y tenemos... De tanque... De tanque... Vale, mejor. Un rojo me da mucha más confianza. ¿Tendrán, cuidado? Al menos ahí arriba, ¿no? Vale, está en el barco, tío. Muy buena. Yo he sido el cebo porque no daba ni un tiro. Estoy aquí detrás, tío. No le doy ni siquiera a un jamón, tío. O sea, con el slip. Explicarme eso. Esa rueda está casi muerta. ¿Qué cojones? Ha explotado. Y esa cantidad de daño, chaval. Aquí tienes tu medicina. Uf. Vale. Esto ha sido intensito. La guida nos está viendo. Madre mía, vaya el bazo, ¿no? Cuidado con la tracer. La tracer se está cargando mucha ulti. Me alegro de tener un segundo support porque hay mucho daño. No te veo. Ay, Dios mío, una Mei. Quiero mucho a mi equipo, pero no tanto. Ya no doy, vamos. Ni con la granada. Mira la Mei, tío. La Mei está empty. Aquí tienes tu medicina. A ver. Pero no te quedes quieto. Vale. De nuevo no he hecho nada. ¿He dado algún slip? No. Ha sido bonito. ¿Qué pasa hoy? Hoy me tocan los equipos cargos. ¿Qué pasa? No sé, cuanto más tiempo llevo sin jugar, mejor me van las cosas. Madre mía, se ha puesto las pilas, ¿eh? Muy buena el cerdito. Se va a llevar mi endorsement con todo mi amor. Madre mía, el 65% de participación en asesinato. No tengo suficientes endorsement para equipos tan buenos. Y no sé, me he divertido bastante jugando con Ana. La vuelta creo que ha sido bastante buena. Así que nada. Dejadme en los comentarios qué skin nos apetecería ver la siguiente. Que toca tanque sí o sí, me parece. Así que dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete si te ha gustado, compártelo que no se te olvide.